Buenos días, empezamos con el tema de Git y GitHub y hoy vamos a ver el concepto de proyecto, versión y repositorio. Git es un gestor de proyectos software que fue desarrollado por Linux Torwart, el famoso creador de Linux, precisamente para soportar el desarrollo de Linux. Lo diseñó para soportar el desarrollo en equipos distribuidos donde cada desarrollador tiene un repositorio completo del proyecto que sincroniza con el resto cuando quiere normalmente para contribuir desarrollos. Un proyecto suele tener un repositorio de referencia que suele estar normalmente en GitHub, es una red social para compartir proyectos software, como vamos a ver porque lo vamos a utilizar muy profusamente. Para empezar con Git y GitHub lo mejor es hacer una cuenta en GitHub, en esta red social, en este url de aquí y seguir las instrucciones para instalarse Git localmente en el ordenador porque esto lo tienen que manejar, hay que manejarlo aquí, GitHub está en la red, está lejos y aquí tiene unas instrucciones muy precisas y claras para ello. Además los que deseen profundizar con más pueden ir a este libro de aquí que es un libro gratis, es un libro electrónico, se pueden bajar de este url de aquí, también tiene una web que pueden seguirlo directamente allí sin bajárselo y que es de los libros más claros y recomendables para Git y GitHub y aquí tienen un cheat sheet por si quieren tener una receta resumida de los comandos que hay que manejar. GitHub, como ya he comentado, es un portal de repositorios que tiene un enfoque social y colaborativo, de hecho su lema es social coding, es una red social para programadores que comparten proyectos software, en vez de compartir fotos o fiestas como se hace en Facebook o tweets como se hace en Twitter, pues aquí lo que se comparte son proyectos software. Nosotros lo estamos utilizando profusamente y de hecho hemos creado una organización específica CoreUPM que está aquí en este enlace para distribuir los proyectos de la asignatura. Para los ejercicios es necesario hacerse una cuenta y ya les hemos dicho que es además la forma más sencilla, pues yo vuelvo a recomendar que se hagan una cualla en este url, se hagan una cuenta y sigan estas instrucciones para instalarse Git localmente en su máquina y conectarlo adecuadamente con GitHub porque hay que conectar con unas claves para que ambos puedan trabajar de forma coordinada. La filosofía con la que está hecho GitHub ha sido muy exitosa porque los proyectos públicos son gratis, con lo cual la comunidad de software libre ha albergado allí todos sus proyectos, allí están los proyectos más conocidos, Linux está albergado allí, Eclipse, jQuery, Ruby on Rails y muchísimos otros más, casi todos los proyectos importantes hoy en día están albergados aquí en GitHub. Hay más de 20 millones de proyectos o de repositorios, en cambio si uno quiere utilizarlo para actividades comerciales, para actividades lucrativas, tiene que contratarse un plan de pago en el cual puede tener repositorios privados que ya no comparte con los demás, son para él y para sus negocios, con lo cual pues hay muchísima gente que lo utiliza, aprende a manejarlo y además hace mucha propaganda a través de estos repositorios gratis y luego pues hay muchas empresas que lo utilizan porque la verdad es que es muy eficaz para coordinar el desarrollo de software. Vamos a ver cómo se gestiona un proyecto de forma muy simplificada, un proyecto es algo que va evolucionando en el tiempo, tiene una historia y Git y GitHub lo que guardan es la historia de cambios en el proyecto, la historia de cambios en el proyecto es la historia de cambios en el código fuente, en los ficheros de código fuente, los programas son ficheros, ficheros de texto, todo lo que gestiona Git y GitHub son ficheros de texto que van evolucionando, van cambiando y básicamente Git y GitHub lo que hacen es pues en un momento, nosotros tenemos aquí que un proyecto tiene estos tres ficheros y estos tres programas que conjuntamente forman una aplicación determinada, pues aquí congela una versión y esto consiste en guardar estos tres ficheros con el contenido, con el texto que tienen en ese momento. En el momento que se hace un cambio y Git y GitHub lo que miran, vamos, GitHub se basa en Git, o sea, Git lo que mira es básicamente si cambian los caracteres, en el momento que cambiamos una sola coma, un solo blanco, un solo carácter en un fichero, ya es un fichero diferente para Git y eso sería una versión diferente. En el momento que nosotros en cualquiera de los ficheros cambiamos al menos un carácter pasamos a tener ya un fichero diferente, si aquí hemos congelado una versión pues aquí tendremos ficheros que han cambiado, A ha pasado a ser A1, C ha pasado a ser C1 y B pues no se ha modificado, es exactamente el mismo, contiene exactamente los mismos caracteres. Entonces pues si con estos cambios queremos congelar otra versión pues congelaríamos aquí otra versión y así sucesivamente, entonces Git solo refleja los cambios en los ficheros que han ocurrido y eso lo hace de esta forma, en el primer commit guarda los ficheros completos y en los siguientes commits va guardando las diferencias, los deltas, de forma que pues la historia se codifica de una forma muy eficiente. Los commits son simplemente por tanto puntos en la historia del proyecto en los cuales guardamos el estado de todos los ficheros, de forma que podamos restaurarlos en un momento posterior. ¿Y en qué momento hay que guardar versiones? Pues es un tema difícil, no hay que guardar ni demasiadas ni demasiado pocas, sino hay que guardar las que uno va a necesitar en el futuro, eso es muy difícil de predecir, uno va aprendiendo más o menos con el tiempo cuándo es conveniente guardar una versión, ya lo iremos viendo, normalmente cuando uno tiene un conjunto de cambios significativos pero no muy grandes, como para que las diferencias entre esa versión y la anterior sean fácilmente entendibles. Entonces un proyecto es básicamente pues un conjunto de ficheros, fuente de ficheros de caracteres que nosotros vamos congelando, vamos evolucionando y congelando hasta que llegamos ya a una versión final en el cual pues tenemos el programa o la aplicación definitiva que ya se ejecuta. Normalmente la historia de un proyecto es compleja y tiene una estructura de árbol como esta de aquí, tiene una rama principal que en hit se llama la rama master, tiene el nombre de master, lo referenciaremos siempre por master, en la cual bueno pues vamos congelando versiones hasta que lleguemos a la final, que es la que normalmente se distribuye y se utiliza ya y se despliega, pero pueden aparecer otras ramas que son caminos diferentes que en algún momento se van a integrar pues entre sí o con la rama principal, con master. Por eso es muy importante, bueno pues ser consciente que vamos a tener una rama principal que es master, que es donde está el desarrollo principal del proyecto y que además va a haber ramas colaterales, que es donde suelen trabajar los miembros de un equipo. Normalmente en vez de un equipo cada uno trabaja en su rama y van contribuyendo los resultados, los desarrollos que van haciendo a la rama principal y bueno pues hay una persona encargada de hacer la integración de esas contribuciones. Las integraciones se hacen con un comando que es hitmerge, como veremos. Algo que hay que tener muy claro cuando se trabaja en un proyecto software gestionado por hit es el concepto de directorio de trabajo o working directory. Un directorio de trabajo es un directorio, como otro cualquiera, pero es un directorio que contiene todos los ficheros fuente del proyecto, todos los ficheros deben estar dentro de ese directorio o bien en subdirectorios dentro de ese directorio. Porque el hit lo que va a guardar es todo el contenido de un directorio, el directorio que le digamos que es el working directory del proyecto, el directorio de trabajo. Entonces el hit lo único que hace es guardar este contenido, coger todo lo que hay en este directorio y en todos sus directorios de forma recursiva y guardarlo, lo guarda en el repositorio. Y luego pues seguimos evolucionando aquí los ficheros y en el siguiente commit lo que hace es coger el estado de todo lo que hay dentro de este directorio y volverlo a guardar. Por eso nosotros tenemos un árbol de aquí, hit, digamos, cuando estamos al final del proyecto, que es al final de la rama master, lo que tenemos son los ficheros fuente del programa en su versión última, en su versión definitiva, que estarán en este directorio de aquí. Pero nosotros podemos restaurar en este directorio cualquiera de los commits. Hay un comando que se llama checkout donde le damos la versión de commit que queremos regenerar o la rama que queremos regenerar y entonces lo que hace es restaurarnos los ficheros que había en el momento en que congelamos este commit o en el momento en que congelamos este o cualquiera de ellos y luego con checkout podemos volver aquí o podemos pasar a cualquiera de las otras ramas. Con eso podemos con un solo comando, de forma muy sencilla, con hit checkout conseguir que ver, volver a ver o reproducir el contenido de ese directorio en el momento que se hizo el commit. Commit se hace con el comando hit commit. El directorio por lo tanto es clave en el proyecto cuando trabaja con hit. Aquí es cuando trabajamos con un desarrollo orientado a comandos porque hit se maneja normalmente por comandos utilizando el terminal de comandos que ya hemos visto. Aquí tenemos pues un terminal de comando donde aquí vemos el working directory del terminal que es diferente del working directory de hit. Cuando uno está trabajando con hit tienen que ser ambos los mismos pero son conceptos diferentes. Por uno tenemos el working directory o el directorio de trabajo de un terminal de comandos que es el directorio sobre el que está trabajando que toma por defecto y por otro está el directorio del proyecto. Cuando está trabajando con hit el directorio de trabajo del terminal y el directorio de trabajo del proyecto deben coincidir, deben ser el mismo. Entonces nosotros vamos a trabajar normalmente por terminal de comandos pero también podemos ver ese directorio con el explorador de ficheros, con las ventanas de estas gráficas cuando hacemos clic y podemos borrar ficheros. Entonces si los borramos aquí pues desaparecerán y ya nos tendremos accesibles aquí. Y además en Hit vamos a manejar también, yo os recomiendo que manejen, yo lo he manejado y lo voy a mostrar aquí, una aplicación que permite inspeccionar el directorio del proyecto de una forma muy eficaz para entender cómo es el proyecto que es utilizando GitHub Desktop que es una aplicación que han desarrollado en GitHub para poder inspeccionar los proyectos y los repositorios. Es una aplicación que nos permite ver la historia de commits, movernos por las ramas, ver las diferencias entre versiones, es muy útil, ya la iremos viendo. El repositorio del proyecto es donde se guardan todas las versiones, es un subdirectorio que tiene un nombre de estos reservados que se utilizan en unix.hit, todos los nombres que empiezan por punto son como ficheros o directorios del sistema que no se suelen ver con los comandos normales y es dentro de este directorio donde se guardan las versiones. El repositorio se crea con el comando hit init, cuando nosotros ejecutamos hit init en el proyecto, es decir, cuando ambos working directories coinciden en el terminal del comando y el del proyecto, entonces se crea este subdirectorio y ya se pueden empezar a guardar versiones y con hit commit, como ya hemos comentado, iremos guardando versiones que en cualquier momento podamos restaurar. Cada versión es única y lo que contiene son todos los ficheros de este directorio, como ya hemos dicho, además tiene un identificador único que es único en el mundo mundial, como vamos a ver. Es un identificador que se genera con un algoritmo que crea una clave aleatoria que se llama SHA1 y que genera números de este estilo, son números enormes que son únicos para cualquier commit que haga cualquier persona en cualquier repositorio en cualquier parte del mundo. Como estos números son muy largos, cuando se hace el commit se genera automáticamente, se suele utilizar el corto que es la primera parte de este número, tal como figura aquí. El identificador único es lo que permite que los repositorios se puedan clonar sin problemas y que sea muy sencillo porque simplemente se pueden copiar los repositorios y mezclar los commits porque independientemente de donde se generen siempre van a tener identificadores diferentes. Hit además tiene otro aspecto importante y es que como es social todo va firmado, eso es lo que permite colaborar, es como las redes sociales, siempre que alguien hace un comentario sabe quién lo ha hecho aquí, siempre que alguien hace un commit o genera un repositorio o hace cualquiera que se haga un hit va firmado por el autor. Por eso cuando se va haciendo commit se sabe que éste lo hizo Igor y éste también, éste pasó a Lola y así sucesivamente. Un usuario puede copiar o clonar cualquier repositorio y cuando lo copia y lo clona quedan los identificadores y los autores que lo hicieron, por eso todo digamos es un entorno de colaboración social y los repositorios pueden volver a integrarse y cuando se integra se sabe qué versión y de qué persona se ha integrado con qué versión y con qué persona. La integración es compleja pero la veremos en detalle más adelante. Y aquí tienen algunos comandos básicos que deben mirarse y cómo se configura con el nombre de usuario y la dirección para que luego todas las operaciones vayan firmadas. Y con esto acabamos este tema, muchas gracias.